Vamos a ver que tal se da esto Y esperamos que a la gente le guste Vale, como siempre Hay que intentar sacar el de uno lo antes posible Así que mirad, tenemos por aquí una píldora Podemos intentar tirar con píldora Con la píldora es una receta bastante sencilla Las voy a coger por si acaso Igual no me sirven luego Pero yo me las llevo Bueno, no pasa nada porque vamos a morir ya Quien quiere jugar este juego Cuando puede elegir la muerte Básicamente vamos a cambiar Un poquito la estrategia Por un poquito me refiero, el de uno y la car battery Los vamos a seguir haciendo lo primero Pero luego después de eso lo que vamos a intentar Es pasar los siguientes pisos buildeando, vale Namely, rock button Cosas que me den daño para hacerme más fuerte Básicamente y luego cuando tenga ya Un poquito de sustento Entonces pasamos al Hostia, una llave dorada Me despaso Me viene muy bien Coger estas dos cosas Vamos a esperar para el resto ¿A qué marca vas? A por todas Voy literalmente a por todas las marcas El micro, la boca como en los viejos tiempos Sí, lo he movido Es que no sé por qué lo tenía tan lejos Creo que se me escucha mucho mejor así Sinceramente Pero mucho, mucho, mucho mejor La verdad Que no tenerlo tan cerca Pero eso Voy a por todas las marcas Sí O no Aquí igual muero A ver si hoy se hace Se hace en craft Después de car battery No lo sé Ya veremos que me crafteo después de car battery Pero eso De unicar battery seguro Y después de eso Pues vamos a ir Analizando nuestras opciones Vale, espérate Ahí está Pim Pum, 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 pum Cofrecito Con monedas Laves A ver, realmente Si no me aparece un níquel Estoy un poco fucked Hostia, que sala más fea O un níquel O muchos corazones rojos Pero claro Para eso me tienes que salir La sala secreta de corazones rojos Que esa es un poquito más difícil Igual cuela No sé Quién sabe Podemos intentarlo Podemos coger una bomba ahí Y probar A ver tu recetario de crafteo Mi recetario de crafteo Es el de Platinum God O sea La sala de corazones doble Sería increíble Pero no No ha habido suerte Vamos a buscar la sala secreta normal A ver si encontramos algo más Con las bombas que tenemos El problema es que las bombas Nos pueden hacer falta también ahora Vamos a pillar un par más Puede que intentemos abrir cofres No lo sé A ver, puede que haya sala secreta aquí A la izquierda puede haberla Perfectamente ¿Y a la derecha puede? Hostia, es que puede haberla A los dos lados No sé realmente En qué lado va a estar Pero bueno Voy a probar primero aquí Pues no ha habido suerte Ah, muy bien Controles disconected Mentira Igual re-roleo Voy a rolear Hasta que me salga algo Decente Para acabar antes Con este sufrimiento Vale, ya se ha bullao el mando Y me va a salir que Todo la... ¡No! 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 Joder, tengo que esperar No sé por qué me ha salido Para seleccionar Caín O sea, Isaac, perdón Deberías poner el vídeo En categoría de Minecraft Hostia, es verdad Está mal Ahora lo cambio Ja, ja, aquí dice Qué graciosos somos todos Suéltame corazones, amiga ¿Qué cojones? Pues muy bien, la verdad Me voy a llevar la bomba dorada Porque me va a venir de puta madre Para intentar coger otras cosas Ahora me diréis No, pero úsala para craftear algo Y yo responderé D1 y Carvatry ¿Se usan esas recetas? No, pues entonces D1 y Carvatry Aparte que la bomba dorada Me ayuda a pelear Así puedo encontrar Vale, esa la dejamos ahí Vale, más monedas por ahí Y... Hay que intentar encontrar La sala secreta Igual está aquí, no creo Pero bueno Voy mirando en todos lados Pues podría Menuda puta mierda, chaval Bueno Buenos moves, amigo Vale, esa llave ahí Me viene de puta madre ¡Undine! Me viene bien curarme Así que me lo voy a coger Porque no me hace falta Para ninguno de los ítems Que voy a craftear ahora Con eso tienes rock button ¡Aaaaaaah! Prefiero esto y esto Vale, perfecto Una mini batería Me puede venir también muy bien Cuando haga el D1 Si es que consigo hacerlo Hombre, lo suyo es conseguir hacerlo Cuanto antes, ¿no? Digo Hombre, me gustaría no morir La verdad Pero no es fácil no morir En este juego Vale Imagino que la sala puede estar aquí, ¿no? Ahora intento ¡Hostia! Vale, esto tiene muy buena pinta ¡Aaaaaa! No me la quería coger No, 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 no La carta la vamos a ver A ver qué es Vale Esta carta me puede venir muy bien Con el D1 ¿Qué hacía el D1? Con la car battery Me olvidé Pues lo mismo Pero dos veces El D1 duplica pickups En el suelo, ¿vale? Entonces si tienes dos, pues Duplica dos pickups Muy bien Necesito alguien que me suelte vida, ¿eh? Buah, perfecto El Tinket este está guay, supongo Aquí va a estar la supersecreta ¿No? ¿Dónde puede estar la supersecreta? La supersecreta Al lado de la tienda, quizás En la tienda, por cierto Voy a reventar al muñeco Ah, sí, ya lo reventé Y no había nada, ¿cierto? Nope Quizás aquí ¿Dónde puede estar La supersecreta, tío? Vamos a buscarla bien No hay Puede que O sea, puede ser que no haya Pero Se me hace raro, ¿eh? Que no haya Vamos a pillar bombas ya Ah, muy bien Me he equivocado Yo he usado la puta carta doble ¡Ja! Sabía que iba a pasar Es que no sé por qué Siquiera dudaba Que iba a pasar eso Necesito Cuatro bombas Está bien Voy a pillar cuatro bombas Quizás aquí Aquí no he probado Ah, pues mira Ahí estaba Vale Vamos a hacernos al jefe Y ahora volvemos Jefe fácil Vale No me ha soltado nadie Me voy a pillar la vida La bomba no me hace falta Me voy a pillar una llave Una moneda Y me faltarían dos níqueles ¿Vale? Entonces vamos a coger una llave Una moneda Y me llevo el resto Y me faltarían dos níqueles La putada es que no me han salido La llave cargada me la quedo Entonces normal Necesito una llave Una llave Llevar sin verte De los vídeos de After Eats Plus Caracas sorpresa Lo que me llevo Y espero que todo vaya de lujo Pues sí, la verdad es que me da todo muy bien Estoy contento Poca cosa me está saliendo, ¿eh? Este piso he tenido suerte regular Pero bueno Imagina agarrar a la Bulbastro con la bolsa Lo intenté Pero no se podía, tío Molaría un montón, ¿eh? Que se pudiese Necesitamos dos níqueles A ver si conseguimos sacarlos En el piso siguiente En verdad había bastantes corazones Podría haber tirado también Por coger corazones Voy a coger estos dos corazones Por si los puedo aprovechar para algo El blíncote de oro Ojo, ¿eh? Vamos a ver si aquí hay un níquel No No ha habido suerte Lo más probable es que esos corazones No los quitemos en medio, ¿vale? Pero La llave es cargada no cuenta La receta no Sí, sí, cuentan Son especiales Esto jugar será un montón Pero ¿Vale? Jugármela un montón Pero Es que esto puede salir muy bien Pues no ha salido muy bien Pero bueno, no Esto no es demasiado difícil Esperemos no morir Es cargarme un jefe más Siempre intentando que no me golpeen Claro Y las monedas me vienen muy bien Dejarlas por aquí Porque para Otra receta más adelante Me van a venir de puta madre Pasa que Lo estoy pasando regular Porque estoy justo de vida No me ha soltado nada de vida La pastilla de jabón Ya podría haberme soltado algo de vida Vale, no Un jefe es muy difícil Lo que pasa es que probablemente Me coja sin querer todas las cosas Esquivándolo Es difícil no cogérmelo todo Esquivándolo Vale, no lo he hecho mucho O sea, paso de seguir intentándolo ¿Tú me puedes esquivar más o qué? ¡Hostia! Uf La caca esa me ha troleado un montón Ahí, eh Vale, se quedan unas cuantas monedas por el suelo Me viene bien Otra moneda me ha soltado Necesito Es que necesito dos níquels, tío No hay No hay Tutía O sea, los necesito Joker Puf, me puede venir muy bien el Joker, eh Ya veremos a ver Si lo puedo aprovechar o no Sala complicada Menos más que estas solas moscas Se mueven random Me gusta el trinket Uff Se ha la jodidísima, eh Se ha la jodidísima, tío Tiene muchísima vida este bicho Es que me parece Vamos Sigo sin nada Es que no me salen níquels, tío Necesito llegar a la tienda E intentar reventar el monigote Y que me dé níquels Porque si no Me ha bitfucked Aquí está la tienda, por fin Dame algo Me cago en tu puta madre, tío Nada Con corazones azules también podría Pero necesito un níquels, sí o sí Que si no me sale El D1 es uno de los cracks más complicados Luego una vez te lo haces Pues ya puedes tirar con el resto de cosas Pero de momento Voy jodido Igual intento comprar algo Algo en la tienda Qué pesadilla, de verdad Puta araña de los cojones Otra llave, tío Tampoco estoy encontrando De estos marcadas Que eso me está tocando un poco las narices A ver, en el siguiente piso Puedo conseguir corazones azules Si me hago el jefe de aquí Luego puedo tirar joker Nada más empezar el siguiente piso Buen consejo me habéis dado ahí A mí me cogí una bomba sin querer Tampoco pasa nada Va, aquí igual me matan, eh No, es que esta sale es horrible, tío O sea, sin daño Estas cosas son muy jodidas Vale, ya está Vamos a intentar matar siempre Las cosas que me pueden joder Mientras huyo de las moscas Y luego ya me encargo de matar a las moscas Pum Así, así, vale Otra bomba, tío Gracias, vale Tenemos un níquel aquí Necesitamos otro, de todas formas Puede haber sala Aquí Es probable Muy probable que haya sala aquí Vale Es una sala muy buena además, eh Vale, perfecto Con cuidado de no liarla Hostia, tengo que soltar el joker Luego lo cojo de nuevo Vamos a abrir esto también Y ahora Vale, squishy Perfecto Más cositas Un corazón de hueso, ojo Ey, muchas gracias Cubis por la suscripción Hola de piche Ya rompiste la run Yo confío en ti De momento no la hemos roto Pero vamos a ello Vale, ya tenemos el de uno Ahora Queremos duplicar Queremos intentar pillar la car battery Lo primero Para que sea más tocho esto No, no tengo el hierofante invertido O sea, desbloqueado sí De hecho lo he desbloqueado hoy Lo he desbloqueado hoy, creo Ayer, perdón Que me jugué un desafío sencillito Car battery ¿Necesito corazones azules? No tiene por qué Pero es que si no tengo corazones azules Necesito Debería cogerme el de hueso, eh Porque puedo morir Es que no tengo vida, tío Debería cogerme el de hueso Para no morir Vamos a buscar Una Roca marcada Porque no he visto ninguna Ah, no, mira, sí Tengo aquí vida, coño Vale, el de hueso Entonces lo vamos a dejar ahí Lo puedo usar luego Me voy a llevar esto A buscar una roca marcada Rock button al canto Primero vamos a intentar Hacernos la batería de coche Pero sí, si no Pues no, hacemos rock button En el piso siguiente Voy a conseguir corazones azules Seguro nada más entrar, ¿vale? Eso es 100% seguro Bueno, 100% no Pero es bastante probable Entonces si me pongo ya Los ingredientes La carbate la puedo tener Bastante rápido No veo nada, tío Por aquí Vamos a intentar hacernos El jefe, creo, eh Es que no veo rocas marcadas No parece que haya Vamos a intentar Sala super secreta No Cámbiate la cartita Ya me la he cambiado Me la he cambiado Vamos a hacer el jefe Y ya la vemos, ¿vale? El jefe sencillito Un poco coñazo como siempre Pero bueno Ahí, ahí, ahí Que se mate Hay que jugar mucho Con este jefe Con el mapa Qué coñazo, ¿verdad? Tírame bomba Anda, mátate Bueno, no me sale 100% Sala en el piso, eh Porque me ha hecho daño Es que me quería que no Me había hecho daño Pero sí, me han hecho daño antes O sea que no me va a salir 100% sala ahora Lo cual significa En el piso siguiente Puede que no tenga sala de ángel Eso hay que tenerlo en cuenta, eh Si me sale sala ahora 100% sala de ángel En el piso siguiente Que eso es muy probable Que me suelten Vamos a ver Que me salga sala Vale, me ha salido sala Perfecto Perdonamos Vale, vamos a pillar bombas ¿Tenemos una carta por ahí? No, tenemos píldoras Prefiero tener una carta Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a pillarnos Las tres bombas estas Con tres bombas Vamos a pillarnos Una llave y una moneda Una llave y una moneda Y me faltaría una carta Me voy a llevar esta llave Me voy a llevar cositas Corazones azules Me faltan básicamente Entonces nos vamos a llevar Todo aquí Vamos a intentar duplicar algo Supongo que voy a duplicar El corazón de hueso Para llevarme dos corazones De huesos puestos ¿Crees que es buena idea Cluster se escopió Para que no sea tan coñazo Limpiar salas? Creo que los dos primeros ítems Deben ser la batería Y el dado Porque te permiten Destruir el juego muy fácil Y luego ya Pues se puede ver Es que si no Al final Vas retrasando la batería Llegué el dado Y llega un momento Que no te sirve de nada De nada Vamos a hacer una cosa Me llevo todo esto La píldora es que ni la quiero Llevo esto Esto me lo voy a jugar Uff Está feo Y ahora con la batería Duplicamos las otras No he cogido las cosas Al tesoro No de hecho Con la batería No voy a duplicar nada O sea me refiero Voy a usar Voy a coger la batería Mal jugada ¿Por qué? Porque me tenía que guardar Esos corazones Para no usarlo Porque ahora No me sirve para nada Para hacer la car batería ¿O qué? Podría haber duplicado La carta y los huesos ¿No? Ah que podría haber duplicado El joker dice Pero para qué Si no quiero entrar A la sala No quiero entrar A la sala Ah mala jugada Por la píldora Vale Yo que sé tío Ya no sé nada Si la píldora Ha sido mala jugada Como que se critica Cada acción que hago Pues yo ya no sé Vale Tengo un montón de bombas Creo que vale la pena Intentar buscar La sala super secreta Si por lo que sea Hay corazones azules Ya está ¿Dónde puede estar tío? Puede estar aquí Abajo de la tienda Cambiar la carta De conocimiento Te la usas sin querer Puede ser Puede ser Que eso ocurra Sí señor Tío ¿Dónde está la sala Super secreta En estos pisos? Ah coño Hay un sitio Que no he probado Hay un sitio Que no he probado Que es más probable Que he probado aquí Aquí pero no he probado aquí Exacto Una puta mierda Pero bueno Vale No he podido reventar Esto bien Vamos a Quiero el níquel Puedo duplicar el níquel Y llevarme dos níquels Por si acaso Porque me pueden venir Mejor los níquels Por si acaso En el siguiente piso Así que me voy a duplicar El níquel Y me llevo dos Y ahora Vamos a intentar Comprar esto Igual me da Hijo de puta Ahora me hace una cosa ¡Oh! Pero claro Lo que quiero es usarla Realmente Vamos a hacer una cosa Realmente O sea Sí Sí, sí Vamos a hacer esto Y ya está Necesito ¿Qué me sobra aquí? ¡Ay! Me he cargado una llave No pasa nada Y una he sobrado por aquí Vale Ya está He reventado el joker Pero me da igual Porque ya tengo la batería Vale Entonces en el siguiente piso Pues la liamos ya Una pena No haber pensado eso antes Porque podría haber salido mejor la cosa Ahora algo aquí Dos monedas Bueno Vamos a intentar craftear ahora Lo primero Claro Es que si lo hubiese hecho bien Ahora podría craftear Rock button Tío ¿Sabéis? Si hubiese Comprado primero ese ítem Y luego hubiese probado ahí ¿Sabes? No, no use joker La he usado para craftear La car battery ¿Sabes? Entonces Eh Podría haber usado Podría haber crafteado Rock button ya De hecho Si, podría tener rock button ya Ahí le he cagado un poco Pero bueno Vamos a Vamos al siguiente piso Y ahora vemos que nos hacemos Así que me llevo estas dos cosas Y en el siguiente piso Ya planeamos ¿Pinta bien igualmente? Yo creo que sí Yo creo que esto pinta bien Más allá de Unicar battery No hay mucho más Es cierto Pero lo suyo es hacerme la mochila Para luego poder craftearme Mamá mega tranquilamente ¿Vale? Vamos a hacernos esto Y luego nos cogemos el ítem Para hacernos tranquilamente Las salas Qué pesadilla, tío Es que odio estos bichos, eh Porque me sacan Criaturas más rápido De lo que yo puedo cargármela Entonces pues No, por final me dan No puedo, no puedo No me da, no me da Es que no me da No me da tiempo, vamos Te voy a poner bombas Para que no me maten Es que es acojonante Es que Si llegas a estos pisos Sin nada extra Al final te revientan, tío Es difícil Que no te destruyan Que no te destruyan Vale, ya está Vamos, ¿qué tienes para mí? Corazón de hueso Vale, vamos a por rock button Necesitamos Solo un corazón de hueso Por lo cual lo vamos a coger ya Sin problema Este me lo quedo para mí Necesitamos Ahora Cosas varias Pero son más o menos sencillas De conseguir Monedas y llaves Básicamente necesitamos Bombas y ahí ya Monedas y llaves Hay que ir con cuidado No estoy mal de vida Pero hay que tener mucho cuidado Uf, que sala más fea tú Venid aquí Venid a mí Uf, que mal Que mal esa bomba A ver si me dan algo bueno Intento duplicarlo Si no, igual vuelvo atrás E intento duplicar monedas O algo así Pero si yo sería Que me saliese una batería Pues ya está Con una batería ya la he liado Me debería curar ahora ¿Puedes parar de disparar? Por favor ¿Qué me sueltas? Me he sueltado un cofre Yo creo que me voy a Dignar a cogerlo Voy a intentar duplicarlo Me puede salir bien Llaves y monedas Que ya hemos dicho Que es básicamente lo que necesito La cosa es Necesito Cuatro monedas y tres llaves Cuatro monedas y tres llaves O sea que Vale, ya está Y esto me lo voy a coger Esta moneda me la voy a llevar Eso lo voy a dejar ahí Porque tengo un par de bombas Y una vez haga rock bottom Haré polifemus probablemente Y una vez que tenga rock bottom Y polifemus Ya debería ir todo bien Por favor Pueden no matar No, es que Que poca gracia me hacéis Amigos Es que no No hacéis ninguna gracia Tú aguantas demasiado Ganas de tener polifemo Tío Me faltan dos llaves ¿Vale? Vamos a entrar aquí Me voy a coger Ese corazón negro Para mí Porque me conviene Tener más vida Esta bomba para mí Me conviene tener más vida Y además el corazón negro En cierto momento Te saca un apuro Como por ejemplo Este tipo de salas Nah, tío He gastado la bomba Vamos a curarnos Necesito dos llaves La, 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 la A ver si me sale Una llave en el siguiente sala Pues ya está La duplico y al carajo Kidney Stone por la risa No, no Es que Kidney Stone se va a venir Ahora veréis Ahora veréis el combo Que tengo planeado ¿Vale? Porque va a ser esto Un puto pifos, tío Que no va a tener Ningún puto sentido No, es que probablemente Que la sea en mi PC ¿Vale? Con lo que tengo planeado Hacer Mira, vamos Una llave, tío Que si la tengo que comprar En la tienda Vale, pero Estas salas son un putísimo Coñazo Pero putísimo Coñazo, tío Tienen muchísima vida Estos enemigos No hay llave Para mí Pues nada Una llave Vale Creo que me voy a coger todo Y voy a duplicar la llave Y ya está Allá tenemos Rock Bottom Lo siguiente es Polifemo El Red Stew Está bien con Rock Bottom Sí El Red Stew Está bien con Rock Bottom Polifemo también está bien Con Rock Bottom Polifemo es muy caro Realmente Vamos a hacer Red Stew Mejor, sí Vamos a hacer Red Stew Primero Que es más barato Bueno, más barato Sí, necesitamos básicamente Moneda Una llave Una bomba Vamos a pillar la moneda Llave y bomba Necesitamos seis monedas No es difícil de conseguir Porque con el dado Y reventando la máquina La vamos a conseguir fácil O sea, ahora sí estaría Básicamente Y una vez ya Ahora que voy a conseguir romper el juego Pues ya, vale Me falta una moneda Me faltan dos monedas, perdón Me faltan dos monedas Y ya estaría El Kinestone es súper barato Sí, el Kinestone También me lo voy a pillar O sea, Kinestone y Red Stew Es que ahora vais a ver El combo que voy a hacer Porque va a estar muy guapo ¿Cómo se nota? Que hoy estoy descansado ¿Sabes? Que he tenido Llevo todo el día haciendo cosas Al final siempre estoy haciendo cosas Todo el día Porque me gusta mucho hacer cosas Pero que no es lo mismo Que haber estado todo el día trabajando Me he levantado a las diez y pico He desayunado tranquilamente Me he puesto a limpiar mi casa tranquilamente Me he pegado una ducha tranquilamente Todo muy tranquilo Entonces al final pues La tranquilidad Regular puesta esa bomba Pero no pasa nada Va, eso necesito Estar por moneda Vale, pues ya está Ya Ya nos hemos pasado el juego ¿Ahora qué? No, no, no ¿Ahora qué? Ah, ah ¿Ahora qué guarro de mierda? Pues ahora básicamente Que tenemos esto Es la mochila y el de 20 Ya tenemos una cosa Con la que nos podemos pasar Más o menos el juego bien Mochila y de 20 Soymic y Polifemus Soymic Creo que está un poco Más nerfeado Penetrante o Espectrales Estaría bien, ¿verdad? Penetrante o Espectrales Voy a pillarme Penetrantes Espectrales da un poco más igual Pero sí Cupidarro va muy bien Cupidarro es cara Bueno, vamos a pasarnos el piso Y una vez nos lo pasemos Vemos si nos podemos hacer algo Con lo que pillemos del jefe A ver si pillamos corazones azules O algo así Una moneda aquí Hombre, me gustaría poder pillar De todas formas Tenemos muchísimo daño ahora mismo O sea que esto Vale, perfecto Queremos corazones azules Esto lo vamos a duplicar Y lo vamos a dejar aquí No me ha salido una batería En todo el piso Es una putada Pero bueno Vamos a hacernos al jefe ¡Hombre! ¡Bumbosino! Tengo bastante daño Me da igual tu vida No me han dado sala Vale Corazones azules Tenemos Necesitaría una carta Había carta en la tienda No me acuerdo Creo que no Vamos a mirar un momentito En la tienda Para la flecha de cupido Bueno, es que no tiene Por qué ser flecha de cupido Puede ser sagitario Necesito para sagitario 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 es fácil Y me lo puedo hacer ya De hecho Sagitario es muy fácil De hacer con lo que tengo Por aquí ¿Necesito bomba? No Necesito llave Necesito una llave Y necesito tres corazones Me falta un corazón rojo Que está por ahí también tirado Ya teníamos sagitario Y con sagitario Otra cosa menos de la que preocuparnos Y luego ya Podemos centrarnos en la mochila Y tal Y hacer la build que yo quiero Vale, perfecto Vale Pues ya está Ya estamos listos Para hacernos cañón entero Ahora Vamos a buscar la mochila Queremos la mochila School bag Queremos la mochila Y para ello Vamos a necesitar corazones Vale, vamos a intentar hacer una cosa Como aquí salga una batería Y ya está No, no ha habido suerte Necesitamos corazones azules Pero no tengo forma de duplicar Este de aquí So Me voy a coger este Por tener más vida Me voy a coger este Necesitamos corazones azules Llaves Bombas Necesitamos un poco de todo Así que vamos a coger llaves y bombas Necesitamos píldoras Puede ser que necesitemos píldoras Voy a llevarme la píldora por si acaso El battery pack Sí, puedo sacar el battery pack aquí Pero con eso podría romper el juego ahora mismo No, aún no Entonces voy a esperar al siguiente piso Para romper el juego con el battery pack Y eso De hecho en el siguiente piso Es verdad Voy a prepararme el battery pack Y en el siguiente piso la lío Y ya está Ah, pero el battery pack no puedo hacérmelo O sí Espérate un segundo Dos monedas Me faltarían solo un corazón rojo O una píldora Vamos a coger las monedas Una bomba Una píldora Me faltarían Corazón rojo y píldora O dos corazones rojos Y una llave más Cada llave la puedo conseguir ahora Sala secreta Yep Vamos a buscar las salas secretas Aquí puede estar Regular puede estar la bomba Pero bueno Dos llaves Perfecto Me las llevo Ahora mismo tengo muy buenas lágrimas En happy Vamos a intentar buscar las salas super secretas Este primer ram probablemente vaya A por Estamos intentando una cosa aquí Vale Para, para, para Quieto Necesitamos un corazón de eso Y una píldora más Tiramos Una de las llaves O uno O dos corazones No, no Vale, vale Ya está, ya está, ya está Tiramos la píldora Y ya está Ya no necesito coger nada más Nos vamos de piso Ay no, esto no es ¡Mierda! Me he cargado un corazón Me he cargado algo Y no debía cargarme, tío Me he cargado Que me he cargado Vale, me he cargado una moneda No es el fin del mundo Me he cargado una moneda Un segundo Dos llaves Tres monedas Ah no, vale Me sobra la bomba Y necesito una llave Me sobra Dos llaves Tres monedas Vale, me sobra esta bomba Y necesito una llave Así que vámonos al piso siguiente Intentamos romper el juego Vamos a abrir el cofre Que no lo hemos abierto Que igual hay una llave dentro Sí, super secreta también es una opción Pero puede que no haya llave En la super secreta Lol Pues nada Vámonos al siguiente piso Mejor La píldora No, la píldora no me hace falta Me he cargado la píldora Pero que la píldora Es que he contado mal, ¿vale? Vamos a buscar una llave Y ya está Tampoco es el fin del mundo Muy fácil encontrar una llave Mira, esto me da la cupizarro Que no me sirve de nada Vale, ya está Ya tenemos la llave Seguro que es la llave, ¿no? Dos llaves Sí, vale Vale Vale, pues ¿Estáis listos para romper el juego? Primero que todo Mi cabello es real Vale, pues ya está Necesitamos la Bueno, pues yo creo que esto ya está Necesitamos la mochila Para Skullback necesitamos varios corazones azules Mira, esto da igual Porque esto entra algo así Lo que se pueda ir duplicando Se va duplicando Me he cogido el corazón azul de ahí Sin querer, vale La he cagado un poco Pero no pasa nada Ya encontraré otro Entonces como ahora mismo No puedo hacer nada ahí Vámonos Pero bueno Tenemos ya bastantes pickups En plan Pickups Ya vemos auxiliares Que son Muy socorridos Tenemos aquí varios Igual me vendría bien Que duplicasen llaves Y corazones Vale, yo creo que ya estamos así De puta madre ¿Te puedes crecer hasta ahora mismo 10 millones de zonibaby? Sí Hola vengo a Youtube Hola vengo a Youtube Bienvenido, bienvenido a todo el mundo Bienvenidos a este Super mega Hiper string guapísimo De la hostia En el que básicamente Pues no voy a poder perder Porque Voy bastante roto Vale, esa es la premisa Ahora mismo Vamos bastante rotos Vamos a intentar pillar Corazones azules En el momento que aparezcan Corazones azules Bueno, o sea Ya he ganado ¿Vale? Porque es imposible Que no me aparezcan Corazones azules En ningún momento Con verlos en una tienda Ya me vale Vaya, corazones de hueso Pues esto me va a venir bien Duplicarlo Vamos a por batería Y de vuelta Vamos a ver Si la liamos un poquito Por ahí Y sacamos unos cuantos Corazones de hueso Que nos pueden venir bien Uy Espérate Hay pocas baterías Yo creo que faltan Baterías por aquí Hombre, me molaría Tener la batería doble Para estas cosas Sería mucho más eficaz De hecho Creo que voy a coger Todos los pickups Que no sean corazón de hueso Tío, porque Al final Me renta mucho más Acabo antes Básicamente Entonces Pillamos simplemente Corazones de hueso Ahí Acumulamos una sala Entera de corazones de hueso Y la clave es que En el mismo piso Consigamos tener salas Con distintas cosas útiles ¿Vale? Entonces tengamos una sala Con muchos corazones de hueso Una sala con monedas Una sala con bombas Una sala con llaves Etcétera Ya por ejemplo Aquí ya tenemos corazones de hueso No hace falta ir a por más ahora Está bien con lo que hay Hazte una sala de Lucky Penny Solo para joder Ya ves Hostia Me puedo hacer una sala con Lucky Penny Y ponerme la suerte A 300 millones Mira una sala con Con píldoras Que también me pueden venir bien Para el futuro Vamos a ver que hay aquí Probablemente me lo coja todo Me lo cojo todo Tito, tito, titiroriroriti Vale Ahí tenemos una sala Con unas cuantas baterías Vamos a hacer unas cuantas más O sea Unas cuantas píldoras Que tampoco es muy difícil hacerlas Vamos a entrar aquí Pues no sé por qué no he entrado Pues ya está No pasa nada Aquí hay pocas cosas Yo aquí Quiero más cosas Es que Al haber mucho de De ciertas cosas Pues acaba duplicando lo mismo Todo el rato Entonces es difícil sacar más corazones De aquí Pues bueno, no pasa nada O sea, hay pocos corazones Pero ya encontraré una sala En la que puede hacer solo corazones Por eso digo Lo suyo obviamente Es tener una sala de cada tipo Y es mucho más fácil Me imagináis que muero ahora Ajá, aquí del ol Qué gracioso No sé qué Vale, una sala Ya tenemos sala con corazones Dejamos unos cuantos aquí Y cuando me hagan falta más Ya vendría por ellos Pero sí, básicamente es Vamos a hacernos la mochila El de 20 realmente No me hace falta El de 20 Me voy a hacer la mochila seguro Porque la mochila sí que es mucho mejor Pero el de 20 no me hace falta Porque me puedo romper en este piso Y luego simplemente craftear Rx y ya está Tener siempre Rx preparadas Y ya está Vale, pues Putada, eh Putada Que no me haya salido Pero no pasa nada Porque vamos a pillar ya dinero Para jartarnos Un momentito Vamos a pillar un montón de moneda Vale, tenemos una sala Con dinero Vale, la sala de adquirido Va a ser la sala del dinero Básicamente No, de hecho Sí, la sala de adquirido Va a ser Nada, es más como que sea Es que teniendo esto Pero sí Vamos a hacer la mejor La de arriba Que va a ser más rápido Obviamente Si encontrase una sala Con Dime Sonic Pues sería mucho más eficaz Pero bueno Vamos a ir haciendo esto aquí Porque vamos a necesitar dinero Entonces vamos a ir duplicando El dinero aquí y ya está Pues hacer la tabla de Ouija No hace falta Porque ya voy súper fuerte Y la build que yo voy a hacerme No me hace falta La tabla de Ouija Ya veréis por qué Ya veréis por qué Pero de momento Todos vamos a divertirnos mucho En este juego Espero que O sea Además no os voy a decir Lo que me voy a hacer Lo vais a ir viendo vosotros Poco a poco Vamos a pillarnos un poco de dinero Tampoco me hace falta una barbaridad Si me hago más Carbateris ¿Se aplican los efectos de las Carbateris? Es una pregunta importante Puedo probarlo Porque realmente una Carbateris Es muy fácil de hacer Sí Las Carbateris se aplican Una encima de otra Creo que no Sí se aplican A ver es que si Encuentro la Forma de hacer una Carbateris Solo necesito níquels Creo que no es acumulable Bueno pues nada Si no os ponéis de acuerdo No pasa nada Yo sigo mi juego Y ya está Era por acelerar un poco el proceso Porque si encuentro un níquel Puedo hacer Carbateris infinitas Básicamente Pero vamos a cogernos la Void Crooked Penny Vamos a pillar Hombre si encuentro un níquel Estaría de puta madre Pero no No tiene pinta de momento Vale corazón azul Ya lo tenemos Ah vale Que verdad es que aquí había Baterías también Pues nada Bueno yo me la compro Da igual Vale ¿Qué íbamos a hacer? Skullbag Necesitamos tres corazones azules Uno rock Vale tenemos píldoras Tenemos monedas Vale Vamos a pillar tres corazones azules Tres corazones azules Uno rojo Dos píldoras Puedes sacar el níquel con la máquina de tragarberras portátil Da igual Ya saldrá Así que tampoco pasa nada Dos monedas ¿Qué me voy a llevar estas dos? Me la suda Y dos píldoras Ya tenemos las Skullbag Vale Vamos a seguir ahora sacando más corazones azules por ahí Aunque luego volveremos a por más De momento vamos muy bien como vamos Como tenemos batería infinita Básicamente tiro esto aquí Me cojo dos corazones Bueno Cojo un corazón azul Y dejo el otro aquí Para luego Esto debería eliminarlo Pero bueno Porque me va a dar por culo luego De hecho Pero de momento vamos bien Ahora lo siguiente que nos vamos a hacer Ya Ya digo El D20 yo creo que me va a venir muy bien Pero tampoco es Súper hiper necesario Porque al final acaba Tirando bien de todo Pero nos lo vamos a hacer simplemente Porque como apoyo está muy bien El D20 Ah de hecho me lo puedo hacer Ah no necesito carta No no necesito carta Me lo puedo hacer ya Me lo puedo hacer ya Pero facilísimo Además me lo voy a hacer ya el D20 Mira me lo puedo hacer con Esta la voy a dejar aquí De hecho me voy a coger esta llave Para que no me moleste Esta la voy a dejar aquí Porque es más fácil duplicar esta La RX se puede craftear La RX se puede craftear Necesito Cuatro monedas Dos llaves Y dos bombas Dos bombas He cogido sin querer un corazón No pasa nada Dos llaves Ya tenemos el D20 Y ahora Aquí podría simplemente Reventar todo de pickups Estos pickups son muy sencillos de conseguir Pero bueno lo suyo en verdad es Mira la sala donde tengo las bombas aquí Llenarla de cosas Y rolearlo Básicamente O la sala de píldoras incluso Voy a hacerlo con la sala de píldoras Que está más cerca Es más fácil Es más fácil Da igual porque Hay más píldoras arriba Entonces las píldoras las puedo seguir duplicando Me he equivocado de botón Es que es más fácil hacerlo en una sala cercana ¿Sabes? Es más cómodo Haz ese ítem de doble carga ¿No? Podría Podría hacerlo De hecho sí Yo creo que lo voy a hacer ¿No? Como era El 9 volt ¿No? ¿Era el 9 voltio? Ah de battery Vale Perdón Ah de battery Es súper fácil también de hacer Necesito un corazón azul Así que vamos a duplicar Los corazones azules Vamos a hacer una cosa Necesito varios corazones rojos Así que Para quitarnos de en medio Estos Corazones rojos Los voy a coger Me gustaría poder comprar ese Pero no puedo Vale perfecto Vamos a hacer muchos corazones azules aquí Que nos hace falta Con paciencia Al final Paciencia Para hacernos la build que quiero Y una vez tenga la build hecha Ya está Ya puedo seguir cafreando Como me apetezca Pero es verdad que esto Me quita viajes Me está diciendo que los activos Son más caros que los pasivos Pues no sé Es que depende A ver Para la batería Hace falta corazón azul También sí o sí Pero como los corazones azules Ya no es un problema Porque tengo un millón Necesito un corazón azul Otro rojo Y cuatro monedas Que las cuatro monedas Pues va a ser muy fácil El trinquete De los planetarios Sí O sea Lo tengo por tener Lo tengo por tener Porque no me hace falta Necesito cuatro monedas Ya está Ya tengo la batería Y ahora pues Obviamente esto me hace Más fácil esto Se vuelve mucho más rápido Porque simplemente voy Haciendo así Y aquí yo creo que Ya podemos tirar de Vale Vamos a abrir cosas Aquí tenemos otra batería Vale Hay aquí un Esto es por si me salen Cosas interesantes Pero tampoco es que sea Motocho Eh Puedo tirar de 20 y de 1 Todo lo que me apetezca Realmente Realmente no me hace falta Que esté llena la sala De cosas Con que haya una cosa Y me acabe saliendo Lo que necesito Es más fácil Pero si hay más cosas Las probabilidades aumentan Por lo cual Al final te lo quitas De medio más fácil No, pero lo que yo quiero hacer es Vale, vamos a empezar Con Hostia Esto es baratísimo Loco ¿Por qué es tan barato esto? ¡Ey! La hora del anuncio Ahí va Vale, pues esto Necesita Esto 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 Vamos a hacer una cosa Como ya Da igual Todo Sinceramente Ya tengo el de 20 Ya da igual O sea Vale Bastante correcto Para esto Necesito Dos dimes Eso es importante Por lo cual Ya que tenemos aquí dimes Vamos a intentar Duplicarlos Me da igual Vamos a hacer una cosa Es más fácil Hacer simplemente así Y ahora Coger los dimes Y ya está Bueno, pues eso Obviamente no quiero esto De verdad Eso es mentira Pero Quiero dos dimes Para Dos dimes Una llave Ah, me siento que hace un dorado Para esto Hostia Esto es difícil, ¿eh? Vale, no Lo que necesito entonces Es rolear hasta que me salga Lo que necesito Vamos a Vamos a aumentar El número de cosas Que hay aquí No Hasta que me salga Ayer Es que Da un poco igual Lo que me vaya saliendo Si al final Me lo voy a hacer todo Solo con esta sala Que tengo aquí Me lo puedo hacer todo Fácil Es que da igual Simplemente Tengo que ir haciendo así Vale Eso me puede servir Para algo Realmente no O sea Me puede servir Para otra cosa Pero no para lo que busco Ahora mismo Están siguiendo Muchísimos cofres Vale Es que los cofres Se están roleando En otra cosa ¿Verdad? Es que no veo un carajo Tío Es difícil esto Eso es un dime Vale Ya lo tengo Ahora Ese no lo puedo Destrozar Necesito Dos llaves Vamos a coger Cosas de aquí Fácil No es tan fácil Esto como puede aparecer O sea No es que sea difícil Esto tampoco Es que no quiero liarla Es el problema Vale Tengo las dos llaves Ahora necesito Esto y esto Vale Me he cogido Más de la cuenta Casi la lío Esto Vale 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 Le peta el PC Me ha reventado el PC O sea Ahora mismo Ahora mismo Estamos en la fase Esto es el relax Amigos Ahora mismo Estamos en plan De chill Pero aquí Se tiene que liar mucho Todavía Poco a poco ¿Vale? Que no queremos perder El Dime De hecho el Dime Lo teníamos que haber Intentado duplicar Pero es que era difícil Vale Tres de estos Ahí está No ha hecho nada Menudo guarro No ha hecho nada ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué cojones sé yo Que eso pasa así? Jodiste el multiplicador De daño Robotón tiene límite Bueno, no pasa nada O sea No os preocupéis Da igual O sea No pasa nada La estrategia sigue siendo La misma ¿Vale? Ahora voy a intentar Hacer esto Esto no va a ser fácil Tampoco Que sea muy difícil Que me jode Es que me salgan Tantos putos cofres Tío Puedo hacer que no me salgan Cofres De alguna forma La verdad es que me Tocan narices los cofres Vale Ah, pero esto no vale Esto es como un peli normal Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer esto Que es fácil Vale Cinco bombas necesito Un corazón Cinco bombas Un corazón Dos monedas Me hace falta Tres bombas Más Una bomba Más Una bomba Más Y por qué Os preguntaréis ¿Y por qué no? Me pregunto yo Vale, eso necesito uno de momento Y otro poco Me lo voy a coger Porque patata Vale Todo esto tiene un porqué ¿Vale? Vamos a hacernos el jefe Y ahora seguimos haciendo el piso De hecho sí La suerte a tope Muy tocho Vamos a intentar Vamos a subirnos la suerte Un poco Y ahora ya Vamos a subirnos la suerte En unas cantidades Bastante altas Y ahora vemos Más cosas Me podría haber hecho Más fácil Me podría haber hecho Aquí al lado El lucky penny Pero bueno Y no me tendría que mover tanto Tampoco pasa nada Me voy a hacer otra carvater Y solo para ver si funciona Porque total Voy forrado de cosas Hemos dicho La carvater Y se hacía con Mira Una llave Vale Con esto la puedo hacer Necesito una Necesito Azul Píldoras Ah y lo que pasa Es que voy a perder Primero voy a hacer Primero voy a hacer La otra cosa Para no liarla Para no perder Bueno a ver Tengo un montón De lucky penny Da igual perderlo Vamos a hacer Las carvater Y primero Vamos a Necesito una moneda Vale Esto debería poder hacerlo Sin problema En esta sala Una moneda Una moneda Una llave Vale Dos corazones azules Uh Algif Una moneda Una llave Dos corazones azules Tres bombas Y una carta Vamos a ver Si esto funciona O sea Es fácil De comprobarlo Vengo aquí Me cojo Todos los lucky penny Menos uno Y en vez de dos Deberían salir tres Nah No aplica No funciona No funciona Había que probarlo O sea Era fácil Probarlo Así que me da igual Tengo la suerte A 22 A 24 Perdón Vale Bueno No pasa nada A ver Realmente la suerte No me hace falta Para nada Para lo que quiero probar La cambiaron Antes si funcionaba No pasa nada Por cierto Ahora es un buen momento Para que Vayáis trayendo gente Al stream Para que Empezéis a spamear Por twitter Y esos sitios Oye Aquí un señor Se va a hacer Romper el juego Fácil Por favor Vengan a ver Que guay No se que Nos rimos todos Un montón Wow This is too hard For me Pásame A seguir sala de ángel No estoy seguro De querer sala de ángel Porque ahora quiero Sala de demonios Pero bueno No pasa nada Vamos a probar Unas cuantas cosas Si no da igual Si no Luego tiro de 20 Es que estoy buscando Pica muy concreto Pero vamos Bueno me ha salido Sala de nada Eso está muy bien Para usarlo Como sala de Eh Níquels Porque el níquel Es muy útil Lo voy haciendo así Y ya tengo una sala En la que simplemente Puedo Hacer un montón De níquels Y ya está Nada Obviamente Vamos a buscar La sala secreta La cuenta oficial De Twitch Y usted da Como romper el juego Ojalá It will be funny La verdad ¡Hostia! Perfecto Sala de dimes Sala de dimes Ya tenemos una sala Con dimes Tenemos una sala Con corazones azul Igual no es muy bueno El Princeton Ahora Es que tú no sabes Lo que yo quiero hacer ¿Cómo sabes que voy a hacer El Princeton? Lo he dicho ¿Verdad? A ver O se puede haber deducido Un poco también Por lo que intento hacer Pero mira A ver Yo sin querer Corazón azul No pasa nada No necesito el corazón azul The world The world Ya está bien con las putas Bombas troll De los cojones Macho Corazones podridos También vendrían bien Pero no Ahora mismo necesito Un corazón negro De algún lado Y no cogérmelo Por supuesto Píldoras Tengo cartas No tengo Pero bueno No pasa nada Ya las cartas Se pueden sustituir Por otras cosas Normalmente Y si no También puedo hacer Una sala de cartas O sea No hay ningún problema Solo busco Corazones negros Tío Tekeki Doble Princeton No No vamos a hacer eso Vamos a hacer algo mejor Todavía Me ha llegado el lado Me podría venir muy bien Pero para Princeton Necesito O sea Si o si Necesito un corazón negro Para Princeton La llave dorada Me podría venir bien Más adelante Sí Pero bueno Ya no aparecerá Tiene que poder salirme Princeton ¿No? O sea No es como que no pueda salir Hay otro Rime ahí Toma pintalabios De Evo La cola del demonio Si no No vas a poder disparar No te subas las lágrimas Demasiado ¿Queréis esperaros? Uh Qué buena Lo que pasa es que estoy buscando Una cosa muy concreta Y esto no me lo va a dar Esto no me va a dar Lo que busco Pero bueno Podemos craftear No item randoms Con Con estas cosas buenas Que hay aquí Yo qué sé Igual me sale un Godhead O algo Trisagion No, no es lo que quería yo No, pero los corazones Eterno ya lo he mirado No me sirven Para lo que quiero hacerme Pero bueno Mira Ya que estamos aquí Es que quiero una cosa Muy concreta Y está costando un montón Que salga No sé The thing goes ¿Cómo es difícil Es que salga un corazón Negro, tío? Antes me ha salido uno Estoy seguro Mira, son los de keeper Ok Coño Como se nota la suerte Si ya hay de todo En la sala Así que me da igual O sea, literalmente Podría empezar a coger Item si ya está Sabes Y lo Y crafteando Y si haces la red Keepar más espacio Si hago la red Keep ¿Sabes qué pasa? Que no puedo tener Los dos items que tengo Ese es el problema No puedo hacerme más usable Hasta que no tenga La build que quiero Rotar No puedo hacerme Otro usable Y ese otro usable Van a ser básicamente Mamamegas Y Rx Busca la mantequilla Que yo que no os preocupéis Si tampoco O sea Estoy buscando Un puto corazón Va, con la mantequilla Supongo que me puedo Dropear el corazón negro Que tengo, ¿no? Pero Tampoco puede ser tan difícil Que me salga un corazón negro No sé Que si no me voy Al siguiente piso No pasa nada Pero es que ya que he roto este Me gustaría no irme Macho Además me tocan narices Me tocan narices Que se transformen en Ah, mira, coño Hay uno aquí Que no lo he visto Vale Pues ya tenemos Sala de corazón negro Vamos a hacer una cosa Todos los ítems Que estoy crafteando Vale Con the full inverse Suelta todos tus picas Vale, vale Está bien saber eso Ahora necesito Uno de estos Uno de esos Necesito ahora Otro de estos Me cojo más cosas ¿Por qué? ¿Por qué no? Necesito Varios de estos Una llave Una bomba Una llave Y una bomba Eso es fácil Una llave Y una bomba Bueno, eso es fácil Ahora ya no es tan fácil Porque me he desprendido Un montón de cosas Claro Pero no quiero No quiero eliminar esto Pero esto sí Una llave Y una bomba Vamos a acumular Aquí picaso nuevo Una llave y una bomba Es fácil Uy, me he equivocado No puedo darle Fíjate porque al ir moviendo esto La puedo liar Una llave y una bomba Y ahora necesito Dos corazones azules más No No necesito dos corazones azules más Me está sobrando algo Vale, sí Un corazón azul Y me quito una bomba Con otro corazón azul 69 Abels Jacob's Ladder No, la Jacob's Ladder No me hace falta Ya veréis Yo voy a intentar Coger primero uno Y ahora esta bomba Me la tengo que quitar Me cojo otro Ahí está Y ahora vosotros diréis ¡Oy, qué guay un Brinton! Pero ¿cómo que un Brinton solo? Dos Brinstons es el sueño Necesitamos una bomba y una llave otra vez Una moneda Un corazón negro Y un Lucky Penny Vamos a por ese Mega Brinton Vale, ahora tenemos esto Que es maravilloso ¿Vale? Es muy bonito ¿No se ha puesto el Mega Brinton o sí? Esto no es el Mega Brinton, ¿no? No, no ha funcionado Pensaba que sí iba a funcionar Si es ese, vale Vale, vale, parecía que no No sé por qué me parecía que no Vale, ahora Esta no es fácil Sí, sí es fácil Vamos a hacerlo en lo siguiente Quería que si es un Prima No, pero el Prima no lo vamos a hacer Vamos a hacer otra cosa Soy 1000 reducido el tamaño de Mega Brinton Vale, vale También sabré eso Aquí tenemos Fiesta Uno de estos Uno de los otros Que están La sala de los Dines ¿Dónde la tenía? La sala de los Dines Era esta, ¿no? Ah, también tengo una sala de corazones de hueso No me acordaba Necesito Uno de estos Vale Ahora que Coño, aquí hay de todo Y ¡Olé! ¡Woo! ¡Qué bonito, eh! Vale, ahora Ahora Esta Es fácil Más o menos Necesito una carta No se la podemos sacar de aquí Llave Vale Una moneda Una carta Llave Moneda Aquí Hace aquí Otra cosa Muy importante tener Lucky Penny Y esas cosas Si te haces Abel En este round No es necesario, tío Sé que es doloroso Escuchar eso Pero en este round El poder de Abel No será necesario Es que Abel Ya va a ser abusar, tío Abel va a ser tu match Ahora es cuando muere Hostia, pues sería muy cafre morirme ¿Cómo, Dr. Fetus? Estaréis pensando ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Está rompiendo Su mecánica Mecánica Ahí está El chat El chat ya lo va pillando El chat ya va Ya va pillando La que se viene El chat Exactamente Se viene un crash Se viene Crash Bandicoot En concreto Ay Robilia Robilia ya se lo ha visto Uy Robilia ha dicho ¡Otsia! Que lo he visto Que lo he visto He visto su plan Bueno, vamos a probar una cosita Un segundo Esto está muy bien Pero os lo diré ¡Oh, Dios mío! Va a morir ¿Yo cómo? ¿Que voy a qué? ¿Cómo? Eso no puede ser No es posible yo morir No es posible La que se viene Que llevo cogido Vale La moneda La que se viene Y cuatro bombas Caste a la caca Que caca que dice ¡Tarán! ¡Tarán! Bueno, esto básicamente ya me rompe el PC Pero con un poquito más De amor, yo creo que ya podemos llegar Al límite definitivo, ¿vale? Esto va a estar Muy mal Esto, o sea Esto va a estar muy mal Lo aviso ¿Vale? Entonces Es que esto me va a doler muchísimo En el PC esto Dos Tres Y tres Yo espero que mi PC pueda con esto Pero es que igual me crashea el PC Mierda No quiero hacer eso Vale, voy a reventarme el PC Vale Salta y entra y crashea ¿Cómo que va a crashear el qué? Vamos a ver si me salgo Y entro, ¿qué pasa? La partida está guardada igual, ¿no? Vale Ahora vamos a hacer esto Para lo que necesitamos Esto, esto, esto y esto Vale Esperaos que aún queda Aún queda Aún queda felicidad En este mundo Uff Una fantasía estoy viendo ahora mismo Te ha tocado, por cierto Además a la primera ¿Por qué parte de la run vas? Voy por la parte de romper el run ¡Ah, no! Cagaste Esto no está bien, ¿vale, chicos? Esto no está bien ¿Vale? Por favor, no hagáis esto en vuestras casas Yo, antes yo diciendo No tengo baterías Alberto, por favor Hostia, voy a crashear un millón de Rotten Babies ¡No! Me he equivocado, ¿vale? Eso sin querer Te va a crashear y te ahorra la partida No, ya voy a dejar de hacer cosas Pero puedo hacer unos cuantos de estos Me he equivocado de botón Yo qué sé Ya estoy haciendo cosas por el meme Nada, venga Lo del Rotten Babies Lo estoy haciendo por el meme Pero no voy a hacer más Rotten Babies Que lo estoy haciendo muy meme Eh, no, no Lo que realmente necesitamos ahora es Una cosa más ¿Qué es esto? Esto es fácil de hacer O sea, realmente necesitábamos una batería Para esto que estoy intentando hacer No todas, pero He cogido ya una Vale Varias bombas ¡Anda! Vale, perfecto Vale, perfecto Necesito cuatro Un segundo, voy a tirar esto Y una cosa más Y una cosa más A ver amigos Vamos a hacer Es que esto Yo creo que voy a romper el juego Lo que voy a hacer Es que quiero ver hasta Hasta qué punto puedo llegar Para romper el juego He disparado una vez ¿Vale? Solo he disparado Una vez A ver Los Rotten Babies Son más que nada Para ayudarme a limpiar Las salas en las que no puedo disparar Porque es que hay salas En las que no voy a poder disparar Pará, pará un momento O sea, me quedan aún Varios crafteos por hacer Uff Este es bastante fácil Además Un mesito No, me he equivocado De botón Otra vez Acarrea Consecuencias terribles Equivocarse de botón Vale ¿Puedo hacerte Mercurius Para ir directo al boss? Es verdad Me puedo hacer Mercurius Me voy a hacer Mercurius Sí Tienes razón Vale Uff Qué mal va a salir esto Ah, no No está Me acaba de crasear el PC Acaba de crasear el juego No puedo hacer Mites Porque me crasea el juego Se me ha reventado Y tendré que volver a romper el juego Otra vez del principio Ha guardado al salirte Ahí se guarda Si no, no se guarda Vale Pues entonces nos vamos a hacer Más cosas raras Vale Porque nos hace falta Si no Pero yo juraba que se guardaba Ah, pues no, mira Ah, pues menos mal Que me había avisado, tío Que guardase así Vale Pues con lo que vamos Vamos bien, vale Nos vamos a hacer más cosas raras Yo creo que con esto No hace falta scatter bombs Con esto vamos sobrados, vale No me voy a poner Ni el kicker's body Ni el parásito Hemos visto cosas guays Pero vamos a ganar Vale Lo que se me va a poner es Muchas gracias por cierto Lo que Los que dijisteis Vale Que guardase Muchísimas gracias Porque me habéis salvado más o menos O no Ha volvido la pena Hombre, si ha volvido la pena Necesito Esto No, me he equivocado La cagaste, Alberto Esto 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 Y esto No, esto no es Me he equivocado Que me falta Ah, es que Vale, es que uno de esos Es un looky penny Ahora es mucho más divertido De hecho Vale Pues ya Hemos ganado Ya con esto vamos a ir a ganar Y ya está No me hace falta más Para esto Esto es muy sencillo Un corazón dorado Espérate Igual lo puedo utilizar Nada, no mucho Necesito Si no Un objeto homing Y la comedia ha llegado Ah, de hecho Sí, espérate Claro, es que me falta un ítem En esta build Falta un ítem Muy importante Que no me he cogido Oh, que cagada Vale Pues ese me lo tengo que hacer Al final del todo No Es Sacred Heart Exactamente Me iba a hacer Sacred Heart Falta volar ¿No? Sí, falta volar Para volar Vamos a hacer una cosa Pero volar Si lo puedo hacer fácil Vale Mira, volar Lo podemos hacer fácil Con esto Primero esto ¡Ey! Ahora el anuncio Primero esto Para lo cual Necesito Es muy sencillo Hacer esto De hecho Necesito esto Necesito Esto Y necesito A ver Aquí no quiero liar No, no pasa nada Si me lo cojo así Esto Y me sobra Me sobra esto Por esto Vale Y de nuevo No, me he cogido una cosa de más No Me he equivocado Ahora da igual Ya he roto el juego Ya he roto el juego Ya no importa Me equivoqué Botón Que risa ¿No? Lo sabía Hombre, tenía que pasar Tardo o temprano Todos lo sabíamos Ah, es por romper el juego De nuevo En el siguiente piso No pasa nada Me falta una de estas Aparte Aparte puedo Puedo dejar La sala limpia Y duplicar las baterías O sea No es tampoco un problema Muy grande Lo que tengo que hacer En plan Puedo coger con la bolsa Todo lo que hay aquí Y dejar solo baterías Y ya está Ahora Pues ya somos Guppy Y ahora Me faltaría Me falta esto Vale ¿Esto cómo se hace? Vale Se hace fácil Necesito ¡Hostia! Mira Tenemos aquí Para hacernos el Secret Heart Seguro que alguien Lo está diciendo Pero Que no me había dado cuenta Pues para esto Esto es muy fácil Necesitamos Esto Necesitamos Esto Muchas gracias A Nubarrón Por la sur Necesitamos Esto Esto Vale Necesitamos Esto Y necesitamos La bestia Es fin asegurado Sí Por la bestia Lo último Por lo que vamos a ir ¡No! Que he perdido Tío La bomba Se han cogido Demasias cosas Coño Lo voy a soltar En otro lado La bomba He perdido Tío La bomba Por Corazón azul Me sobra Si hace una RQ La RQ Claro que la voy a hacer La RQ Es parte de la estrategia Si no Como se supone Que voy a hacer A todos los jefes Y la RQ Y yo Estoy hasta en narices De coger cosas Hacete una bomba aquí No me aumenta más El daño O sea La he cagado antes La he cagado antes Al cogerme la La carne ¿Verdad? Vale No me hace falta Un poco más daño O sea Con la RQ Lo reviento todo Igual Sin problema Vale Pues me falta Hacerme un Demine Soy mil Ya la tengo hecha ¿Estáis viendo Los ítems que tengo O no estáis viendo Los ítems que tengo En plan A la derecha salen ¿Los estoy tapando con algo? Los tapa el chat un poco Pero la soy mil Creo que se ve En plan Por favor mirad las cosas Que ya sé Que soy un poco Tonto con eso Pero es que No sé Demine y Mercurio La mente es fácil de hacer Espérate por favor Vela negra Para evitarnos El mapa Bueno Sí Me la puedo hacer también Demine Ah y tengo un problema Es que no tengo corazón Azul ahora por aquí Esto es una putada Yo estoy por irme Al siguiente piso Ya tío Mira voy a hacer una RQ Me voy al siguiente piso Y en el siguiente piso Vuelvo a romper el juego Si puedo La RQ es súper fácil De hacer Mira como tengo Para hacerme la RQ Ya Lo que voy a hacer es Dejarla preparada Le he dado sin crear Una carta tío O sea le he dado sin crear El dado con el mando No quería darle Pero bueno ya tengo El Lucky Penny Es que me ha pegado Un tirón Jesús Yupa Ah mira Te voy a perdonar Porque se acaba de quitar Rock Button De la lista de ítems Que se ven Pero ya lo tengo ¿Vale? Todos los ítems Que podéis pensar O sea primero No me voy a hacer Ni un ítem más No me puedo hacer Ni un ítem más Porque me revienta el juego Ya me ha craseado Os lo digo para los que Habéis llegado nuevo Estábamos probando Más ítems Y ha craseado O sea que Ítems nuevos No vamos a pillar Vamos a pillar La R Key El The Mind Y el Mercurio Vale Pausa el juego Para que vean Sí Estos son los ítems Que tenemos ¿Vale? Justo se ve rock bottom Tenemos un Princeton gordo Tenemos bombas Cosas ¿A una sala de pílodas De damage up Se puede? Eso es muy Enrevesado No me hace falta Es que ya he ganado Con esto Da igual Entonces con lo que vamos a hacer Con esto Es pillar La R Key Hacérmela Y el de 20 Me lo puedo quitar Ya Bueno de hecho No me lo voy a quitar Pero me la puedo dejar La R Key Mira vamos a hacernos Vamos a Vamos a por jefe Vamos a hacernos la R Key Y en el siguiente run Intento romper más cosas Pero de momento Vamos a hacernos la R Key Hay un hierofante En algún lado No es verdad Hemos dicho para R Key Que más me hacía falta Dos llaves O sea En el siguiente piso Me hago la R Key fácil Y ya está La bestia dura La bestia dura 10 segundos La bestia va a durar Nada así En este primer run ¿Me hace falta un níquel? Puede ser Me voy a llevar uno Y esto De la Hazte el boss rush Aunque sea En este run Todavía no me puedo hacer El boss rush No llego Llevo una hora de run En este run Nos vamos a hacer Adelanbo O algo así Tranquilamente ¿Vale? Hay un problema aquí La hive mind Si puede que me la haga Puede abrir la puerta Con más amigas Pero vamos a ver Que me voy a hacer 15 runs Me lo voy a hacer Todo Todo En el siguiente Me hago el boss rush Vamos a esperar Este primero Para asegurarnos Que va bien Y me hago la R key Y luego ya Nos hacemos el boss rush Y a hash Y a delirio Y a todo el mundo Si es que da igual Lo único Hay que rezar Cuando me haga Mega satán Hay que rezar Para que me salga El portal Porque como no me salga Luego me toca hacer Un run aparte Para la bestia No se porque me estoy cogiendo Cosas que no debo Cogerme Vale Corazones azules Corazones azules No me tienes paciencia Poca la verdad Porque llevo haciendo esto Un par de días Y soy muy pesado Corazones azules Bombas Níquel Moneda Necesito más corazones azules Debería haberlo duplicado Pero da igual Mira hay un dime Pues si Había cosas Supongo Y yo no Me ha pegado un tirón El dedo Y duele un montón La cabeza de Tami La cabeza de Tami ¿Para qué? Que no quiero usables Le he dado sin querer Otra vez al gatillo No quiero usables ¿No ves que los usables Que tengo son íntegros Para seguir rompiendo esto? Un momento Cuando me salga Una tienda Ya está Joder No veas Si me han soltado cosas Hazte brinston Que gracioso soy Mercurio tocará Mercurio sí Mercurio me lo haré Vale la bomba dorada esta Me viene bien creo No No me sirve O sea me podría servir Pero ya tengo el lucky penny Lol Ey las rebajas Necesito que me den Corazones azules Tío Necesito corazones azules En algún lado Bueno vamos a hacernos la mente Primero Venga No es que como la caga Y no puedo hacerme la RQ No 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 Como la caga Y no me puedo hacer la RQ Vamos a intentar romper el juego En alguna sala En alguna sala con batería La tienda es que no la he encontrado Que si la cago Y no me puedo hacer la RQ La he liado Entonces primero vamos a asegurarnos De que por lo menos Puedo asegurarme una batería O algo en algún lado Si no me Me crasteo lo de la batería Ya vemos Crasteando lo de la batería Aquí de hecho Tears down Me suena la polla Vamos a crastearnos Aquí lo de la batería El battery pack Es muy fácil Lo hacemos en un momento Pero claro perdería Perdería los corazones de hueso Y tal que tengo Pero luego puedo conseguir otros No pasa nada Vamos al fin del mundo Si tiene huevos Hasta el de 4 Que somos niños de 5 años O Por las risas Hombre las risas Para mi las risas Son pasarme el rum No se vosotros Moneda Necesito Vale Vamos a ver Donde rompemos el juego Para hacer Mr. Dolly Necesito más corazones ¿Para qué quiero hacer Mr. Dolly? Ah que se lo están diciendo Vale Haz tú Mr. Dolly Para pillar los corazones Si Esa sería buena Pero es lo que decís Para hacerlo Necesito otros corazones Vale Tirorito Vale pues ya estamos Ya hemos vuelto We are back baby Y ahora vamos a hacernos ya Ahora si Que volvemos a tener Nuestra habitación de baterías Tranquilamente Que antes me la podía haber hecho Otra vez Y no pasa nada Si no es un problema Pero vamos a hacernos La mente Que no me la hice antes El mercurio Y luego ahora si La R aquí Y me quito ya el de 20 Y ya está Si me hace falta el de 20 Más adelante me lo vuelvo a hacer No pasa nada La mente Vamos a buscar una sala Con bastantes cositas Aquí hay bastantes cositas O sea Vamos a llenar esta sala De mierda Mercurio es súper caro Si mercurio es caro Pero no pasa nada O sea si al final Puedo conseguir mierda infinita No pasa nada Vale Aquí hacen falta más baterías Porque lo que necesito Es entrar a la sala Y que se me viene la batería Automáticamente Y para eso necesito Petar todo esto bien de batería Como lo que había antes Básicamente Que empiezan a chocarse Entre ellas ya Y no puedo ni andar Así mucho mejor Es que creo que me duele El dedo de pulsar los gatillos Me he hecho daño De verdad No estoy ni de broma La verdad es que una batería Me da mal De la cuenta Por la cara de batería Supongo Bueno Vale Tenemos llave dorada Aquí ya De primera Esa es buena Para la mente ¿Me sirve la llave dorada? No Necesito una llave cargada Si eso Una llave cargada Pues mira Ahí tenemos una llave cargada La llave cargada Easy good Con la llave cargada Necesitamos Corazón azul Níquel Llave normal Bomba Dos monedas normales O sea ya tengo una Corazón No necesito Dos monedas normales Necesito otra moneda normal Una carta Debería haber por aquí alguna Tenemos ahí un corazón blanco A ver si podemos hacer luego algo también Cogérmelo porque Es que le tengo que pasar por encima Ahí hacemos la carta Corazón rojo Hay que defenderse del bomba Níquel Y corazón azul Nos faltan Níquel y corazón azul Y una llave normal Que no me la he cogido Me creía que sí Níquel Y corazón azul No debería ser muy difícil Tenemos el níquel Hay varios Voy a Debería ser más fácil de coger Y ahora este Rojo hay que cambiarlo Por un azul Que no debería ser demasiado difícil Pues os puedo intentar Reventar esto A ver que tal Dame un corazón azul Vale Esto no es lo que yo pensaba Que iba a cogerme ¿Por qué? Ah que claro De tanto darle a la puta Gilipollas De tanto cambiar la carta Tío Esto me pasa siempre Es un solo Sansón Me la suda Dos llaves Me falta la bomba La bomba por el corazón rojo Menos mal que era fácil Ya necesito mercurio Mercurio me habéis dicho De verdad que Mercurio era bastante caro Mercurius es bastante caro Pero bueno Tampoco es nada Del otro mundo Al final es lo mismo O sea ¿Cómo es que puedes llevar Dos activos por la mochila? No, no sé Es un ítem introducido Hace bastante tiempo Tenemos corazón de hueso ¿Me sirve para mercurio? Me es más fácil Intentas pillarlo Con muchas cartas Creo yo Como cartas Va a haber igual A lo que haga Va a estar todo Mira La llave cargada Me sirve Ah no Pues no me sirve La llave cargada Un níquel Un corazón azul Cartas y runas Básicamente O sea Cartas y runas No es nada difícil Ahora ya el pizza Es inteligente Más o menos Cartas y runas Ahora aquí tenemos cartas Necesito cinco cartas Un níquel Y un corazón azul Aquí tengo otra carta Aquí tengo otra Aquí tengo otra Me falta una runa Un níquel Y un corazón azul Coño Corazones azules ahora Una runa Y un níquel Una runa Acabo de llegar Que ya no pista Así es Está bien rotita Hostia El candy heart Ojo cuidado Runa Da igual Porque llevo una build Bastante toche Igual Uy Eso no es lo que yo quería hacer Sigo necesitando una runa Me está costando Que salga la runa Mira que normalmente Las hay a patadas Que raro Macho Ahí está Hala Pues ya podemos pasarnos el run Ahora sí que vamos a hacer la R aquí Y nos vamos a quitar el de 20 Estamos cuatro corazones azules Uno de hueso Bomba dorada Y por aquí seguro que hay alguna Tampoco es muy difícil que salgan En la cursos runa había una runa Pues ni me da cuenta Puede ser Mira ahí a rofante Necesito Uy Hay un tonto ahí Espérate Cuatro corazones azules Uno de hueso Cuatro azules y uno de hueso El de hueso seguro que cae por algún lado Vamos Eso es sencillo Cuatro azules Uno de hueso Una moneda Una bomba Y una bomba dorada Eso tampoco va a ser difícil de pillar Igual lo veo O sea Igual salí y no lo veo Porque ya sabéis que soy un poco ciego Pero Eh Bomba dorada Una bomba Normal también necesito La he cogido sin querer Bueno Tiene que haber mil más Me falta Un corazón de hueso Una moneda No sé por qué no me la he cogido todavía Y Un corazón de hueso Oh no Me han hecho daño Un corazón de hueso Sigo necesitándolo ¿Sabes qué puede hacerte borrar Si hueso aunque haya pasado su tiempo? Sí Con mamamega Me las voy a hacer en el siguiente RAM En este primero me voy a hacer a The Lamb No Es que yo pensaba que por el título del directo Se entendía Que sé estas cosas Pero no Porque literalmente No hay otra forma de hacerme Todos los jefes y objetivos Si no sé estas cosas Que yo entiendo Que todo el mundo quiere ayudar ¿Vale? Que todo el mundo Lo dice con De esto simpático Pero a veces la vida Hay que ser menos listillo Sin... Sin ganas de sonar borde ¿Vale? Simplemente que me habéis repetido mucho Que yo soy un poco tonto No pasa nada Si no es que me joda O sea, en plan Que yo entiendo que la gente Me lo viene a decir todo sin mala intención Pero... Uy, ese trinque Bueno, da igual Pero... O sea, entended O sea, yo no... Me dices que la gente jode Yo no entiendo que nadie venga a decírmelo por joder Obviamente No me dices nada Con mala intención Pero yo... O sea, me gustaría entender Que si estoy poniendo Que voy a hacerme todos los jefes De una Es porque sé ese tipo de cosas Obviamente me sé la estrategia ¿Que soy un poco gilipollas? Pues sí, la verdad No voy a engañar Así es, doña Soy gilipollas Oye, el corazón de hueso Sale hoy Mira que me han salido corazones de hueso Pues ahora me está costando Me salga, tío Si... Eso no es lo que había que hacer El corazón de hueso Sí, es algo nuevo De repentance Está muy guay O sea, básicamente son corazones que Una vez gastados El siguiente golpe Lo que hace es romperte El contenedor de corazón ¿Vale? Pero no cuentan, por ejemplo Para... Son corazones rojos ¿Vale? Pero no cuentan Si te dan para quitarte Probabilidades de salir de demonios Eso Si te dan por encima De ese corazón Lo que hacen es que te quitan El contenedor Lo cual es una putada Pero bueno, como son versátiles De otra forma Pues tampoco está mal Salió en After Rift Plus Es verdad, sí Salió en After Rift Plus Es verdad, es verdad No es nuevo repentanzo Me he equivocado yo Sí, sí Como has preguntado me he rayado Pero es verdad que salió en After Rift Plus Con Forgotten Ese corazón... Ah, pero igual no has jugado Es que claro Salió en el booster pack De Forgotten Es que si no has jugado El booster pack de Forgotten No lo has jugado Que es el último booster pack Que salió Oye, el corazón En serio Anda, mira Esto viene bien Papilla el otro trozo de llave Ah, bueno Ah, vale Eso está de puta madre Pero no me sirve de mucho No es para nada Lo que busco Obviamente no me iba a salir aquí nada El puto brazón de hueso Está tardando un montón En salir, tío Le está costando Solo quiero hacerme la R aquí, tío Otra Mr. Dolly Es que igual me ha salido Y no lo veo, eh Porque como hay tantas cosas La mismo en pantalla ya Pero yo es que no lo he visto Es simplemente para asegurarme De que continúe ya Con el corazón de hueso Ahora un de 100 sería la hostia No te doy una happen Podría hacerme algo de sala Podría hacer un ítem Que me dé un corazón de hueso Podría haber hecho eso Desde el principio Pero bueno, da igual Ya no Pero... Mira, podría romper Todos estos pickups Y convertirlos en mosca Me lo voy a guardar Para hacerlo luego, eh De hecho Uy Cuando vaya a pasar de piso Lo hago O sea, este rank En verdad no voy a ir A por Megasatán O sí Es que da igual Porque si la cago Con Megasatán La había... Onda, muchas gracias Por ese anuncio Si la cago Si se me rompe La probabilidad de Megasatán Se me va a romper igual Ahora que luego Entonces da igual La voy a intentar ahora Y ya está, ¿sabes? Y si me lo hago Perfecto Y si no, pues nada La me jodo Es que El 50 El 50-50 está ahí, tío Lo que sí que voy a intentar Es tirar de full Que eso me lo habéis dicho Que intenté tirar de full Antes O bien Pero luego algo así Una carta de TP antes Y eso sí lo vamos a intentar No, pero en serio ¿Dónde coño está El corazón de hueso? Me está tocando La nariz de este juego ya, tío Nada que no está, eh ¡Hombre! Qué pesadilla Lo que me ha costado, tío Espérate Ahora vamos a apartar Las cosas alrededor ¡No! Uf, casi la lío ¡Ay! Bien, me da cosa Llévate el curve de home De paso Sí, bueno Eso me da un poco más igual Vale, ahora vamos a probar una cosa Vamos a probar una cosa Que puede ser bastante divertida Hay un segundo Que esta gente no había muerto Podemos reírnos bastante Haciendo esto ¡Olé! Vale, vamos a probar el jefe Reroleamos el rank Te das la palabra Para pasar el piso directamente No, lo que tengo que pillar es Una carta de teletransporte ¡Ay! No, pero, pero Tengo que pillar de full Tengo que pillar de full, eh Tengo que pillar un de full Pues, por favor Tengo que pillar un de full En este piso ¿Dónde está la calavera marcada? Para probar La Cosa esa que dijimos Y vamos a probar Cuando me haga mega setan Puedo probar A teletransportarme fuera A ver si cuenta la muerte Puedo buscarlo en internet ¿Qué me he dejado? Vale Por la cosa de mercurio En verdad no sé ¿Qué coño hago Haciéndome a la gente? Oh no He perdido un corazón Quítate la R Sí, tienes razón No puedes No cuenta Puedes No cuenta ¡Vamos! ¡Os aclaráis! No lo intentes Que no lo intentes ¿Qué más da? O sea, voy a ir a mega setan Sí o sí Porque a mega setan Tengo que ir tarde o temprano No pierdo nada Por intentarlo Yo creo que no cuenta Mete de transporto fuera Y si no cuenta Pues lo vuelvo a intentar Si a mega setan Lo voy a deletear Ni que me fuese a costar Eh... No te dejes hacer nada Mientras se muere Bueno Lo intentamos y ya está Si es que no me cuesta nada O sea, es literalmente gratis Lo que pasa es que no tiene pinta De vaya con si Me entra a la tienda ¿Dónde coño está la tienda? Oye, ¿tú dónde coño está la tienda? ¿Ya ha estado? Oye Ah, vale, arriba Que no la veía, coño La calavera no habrá estado Donde rompiste el juego Puede ser Puede ser que la calavera estuviese ahí Y en ese caso Pues la he perdido No pasa nada Si no sale el portal Se termina el run Sin poder activar la R Ya lo sé Pero, o sea Esta run La puedo volver a romper Más adelante Si ahora mismo Me sale el portal Guay Si no me sale el portal Es lo mismo Que si dentro de cuatro runs Me sale el portal Es lo mismo Pues entonces Voy a hacerlo al principio Para que si me sale Puedo seguir suave para todo Y si no me sale Vuelvo a romper el run Y ya me hago el resto de cosas Es lo mismo O sea, da igual Pues No voy a pillar la carta Bueno, pues si No vale lo de la carta Que ya me lo estáis diciendo Voy a por el jefe Y ya está Vamos a intentar no me gasas nada Pero bueno Si no sale, no salió No puedo probar esto Ay, shot speed down No Me shot speed down Eh Taranananana Espérate Están pasando cosas Eh Vamos a por delamba Silencio el chat ¿Por qué? Silencio el chat No ¿Se ha caído? Ah, apuesta con el portal Jefe 50-50 Hostia, ¿verdad? Pone apuesta Vamos a poner apuesta Saldrá el portal Sí Es 50-50 O sea Tenéis dos minutos Bueno, tenéis Sí, dos minutos Si voy a por megasatán A lo último Te ahorra volver a romper la run No Porque home También me la tengo que hacer Entonces Home sí o sí acaba Home Va a ser la última Pero si voy a por megasatán Antes que a home Vale Y no me sale el portal O sea Y me sale el portal Es lo mismo Es que Entonces No sé Es que No sé Si lo estáis teniendo todo en cuenta Uy, por aquí no es Para abajo Me da igual perder vida Porque la otra vida que tengo Roja Con eso voy a sobrevivir Voy a ser inmortal Así que da igual ¡Ay! Me he pasado A este me A megasatán de anteúltimo Y último home Vamos a ver Lo voy a repetir la última vez ¿Qué más da? Si tengo que romper la run Dos veces ¿Qué más da? Hacerlo dentro de cinco minutos Que hacerlo dentro de una hora ¿Qué más da? La run la voy a tener que romper Dos veces igualmente Si me sale Si no me sale el portal En megasatán Pues mejor lo hago ahora Y luego me hago todo del tirón Es que no sé ¿Qué más os da? Es que os repetís Más que un puto disco rayado Tío Luego rompo la run otra vez Me hago lo mismo Y ya está Ay, que me tengo que cargar A la gente aquí Ahí, 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 ahí Me ha salido ahora el void Ahora no es cuando quiero Que me salgas Quiero que me salgas luego Cabrón Ah, vamos a hacerte enojar La verdad es que sí que amáis Como gusta, asqueroso Ay, ay, ay Ahí vale, ya está Ya puedo hacer así Y ser inmortal Curarme todo Ahí me he pasado disparando Me acabo de cargar el juego ¿Dónde está el jefe? Tengo que hacer brefas Si tengo cuatro de vida No me pueden quitar la vida tan rápido Ahora lo que vamos a hacer Es salir Del juego En plan Voy a salir y voy a volver a entrar A la rumpa No... Curso de blind Vamos primero a por delante Y ahora venimos a por mi asatán Estoy cruzando los dedos un poquito No os voy a engañar Mira, mercurio sirve hasta aquí, chaval Está rotísimo Ay, que me han hecho daño Ay, no ¿Qué ha pasado? Oye, tiene armadura el cabrón Vamos a ver 50-50 Y a rezar Si hay que romper el juego otra vez Pues se rompe el juego otra vez No pasa nada Por favor, portal Sí, estoy rezando yo también Por portal Si no me sale Me va a tocar un poco las narices Pero bueno, no pasa nada Volvemos a romper el juego Más o menos rápido Y ya está ¿Qué está pasando? Ahora es cuando muero Es bastante imposible Que muera teniendo en cuenta Las lágrimas que tengo Lo que puede morir En mi PC Tan, tan Lo que pasa es que el cabrón Con la mierda armadura que tiene Tío Vale, ya está Ay, si se me crece el juego No pasa nada Porque vuelvo a cargar aquí Bueno, aquí ya la armadura Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor Por favor Me cago en tu puta madre Gracias, por favor, por favor, por favor Gracias.